Sobre las afectaciones a los inmuebles, son 183 viviendas las que están dañadas, 60 con daños estructurales graves, 68 con daños moderados, 55 con daños menores, entre otros vidrios rotos. Hasta el momento continúa la valoración de los inmuebles para determinar la condición de riesgo en la que se encuentran. Por cierto, será en dos semanas más cuando, vaya, justamente hayan avanzado los trabajos para retirar el escombro de estas 60 casas que prácticamente se vinieron abajo en San Pablo Xochimihuacán tras la explosión de las tomas clandestinas de gas LP. La Secretaría de Infraestructura del Estado estima que durante 15 días estará desarrollando tareas de retiro de material, principalmente de la demolición de aquellos inmuebles que ya están inservibles, pero que representan un riesgo para las demás edificaciones de la zona. El titular de la Secretaría de Infraestructura, Juan Daniel Gámez, dijo que estas faenas, en las que por cierto también participa personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, tienen que hacerse con extremo cuidado debido a que algunas de las propiedades, vaya, va a ser necesario derribar el inmueble, pero están junto, colindan con otras casas que no tienen daños graves. Por lo mismo, hay que ser muy cuidadosos en la tarea de derribo de las viviendas, pero también en la tarea de sacar el escombro. 15 días van a ser muy intensos para sacar el escombro. Lo que ven en pantalla son enormes máquinas que ha traído el ejército mexicano para ayudar a empezar a remover todo el escombro que quedó en las calles. Veículos como el que ven en pantalla, mire usted este otro, mire, hay casas como esta que quedaron, vaya, inservibles, son casas que van a ser tiradas, van a tener que ser tiradas esta otra. En fin, así las cosas allá en San Pablo, Xochimewacán.